Empresas como Nestlé promueven la inserción de la juventud al entorno laboral de manera efectiva con la puesta en marcha de programas Iniciativa por los Jóvenes en donde se busca mejorar las condiciones para el desarrollo económico y social de estos jóvenes. Veamos. Desde el inicio de la era moderna, la inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida adulta. Iniciativa por los Jóvenes es una herramienta que aporta al crecimiento y amplía las opciones profesionales de quienes se están formando en universidades o instituciones técnicas. Básicamente lo que se les plantea es cómo ellos acercarse a una empresa desde el punto de vista de cómo preparar su currículum, cómo participar en las entrevistas a través de diferentes sistemas como pueden ser los sistemas de e-learning o pueden ser sistemas de LinkedIn donde se les explica, se les comenta las diferentes herramientas para que puedan acercarse al mundo laboral de una forma más efectiva, como te decía antes, y también conociendo nuevas herramientas. Solo en América Latina esta iniciativa ha llegado a 800.000 jóvenes y en Nicaragua a unos 1.000 jóvenes ayudándolos a acercarse de forma más efectiva a su próximo trabajo. Mira, lo más importante para nosotros es atraer a los jóvenes que participen y que conozcan lo que Nestlé está haciendo. Como dijo Alejandro Pereira, una de las cosas que hacemos es entrenarlos. Simplemente salen de las escuelas y no tienen conocimiento de cómo hacer una hoja de vida. Entonces les enseñamos cómo proyectarse en una entrevista. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Cosas muy básicas que lo van a ayudar a ellos a engancharse o a una oferta laboral. Y no solamente estamos hablando de que ellos comiencen a trabajar en una empresa como Nestlé, sino por la sociedad lo estamos haciendo y pueden quedar en cualquier otra empresa, pero eso es parte de lo que nosotros queremos enseñarle a la juventud. Uno de los componentes principales que distingue esta iniciativa es precisamente su amplitud, pues busca hacer modelo para proveedores locales, regionales, incluso para otras empresas y que puedan replicar e implementarla. Daliana Ocaña, NotiVoz.